¿Cómo me siento? Estoy muy contenta. Es un gran reconocimiento recibir este premio y me hace muchísima ilusión. Ha sido para mí un gran momento en mi carrera y bueno, esperamos que continúe, pero es un gran hito en mi carrera profesional. La verdad es que te da una visibilidad que quizá no he tenido antes y espero que a partir de aquí pueda hablar con más gente, pueda hablar con otros investigadores, pero también con entes reguladores o con otros agentes del mercado para poder continuar la investigación. Espero que me permita implicarme más. ¿Qué me parece que se apoyen a jóvenes investigadores? Es una pregunta tranfa. La respuesta es que me parece genial. Es fantástico que se dé apoyo a la investigación en España, especialmente cuando los recursos muchas veces son escasos. Así que todo el reconocimiento que tenga creo que contribuye a crear mejor estímulo y mejores resultados. Yo me dedico al estudio de los mercados energéticos y ambientales y más en especial los mercados de electricidad y los mercados de dióxido de carbono. Mi investigación utiliza tanto teoría como datos. Me gusta tomar datos y ver qué está pasando en la realidad. Examinando los datos podemos hacer recomendaciones para mejorar el mercado, para mejorar su diseño y obtener mejores resultados. Por ejemplo, de cara al medio ambiente podemos diseñar un mercado que para el medio ambiente sea mejor. Espero y deseo que con mis investigaciones pueda contribuir a que se pongan precios a las externalidades ambientales, que tengamos mercados ambientales que funcionen o que funcionen mejor. Es un gran honor y un gran reconocimiento del que estoy muy contenta. Gracias.